Hablábamos de la respuesta que dio el directorio del Partido Nacional al sector de Juan Sartori, que denunció con fabulación en su contra. El directorio dijo que se trata de una acusación impertinente, mientras que el precandidato pide unidad en el partido. Vamos a hablar de estos y de otros temas con el precandidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Buenos días, bienvenido. Buen día, comandante. Estoy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo este clima de cara al 30 de junio? Sobre todo la interna del Partido Nacional, que si bien siempre es una de las internas más calientes, este año se agregó, además, una persona más que ha dado mucho que hablar. En este caso, acusación de impertinente. A ver, yo ayer de noche estaba en Minas, en un acto final, y veía mucha... empieza a haber más calor. Estamos a 17 días de las internas. Y si realmente nuestro equipo se está preparando para ser gobierno, en estos momentos estamos ante un examen justamente si estamos preparados, que es a más tensión, a más presión, a más ansiedad porque la urna se acerca, a más nerviosismo, más prudencia y más paciencia. Eso es lo que yo trato de tener, lo que uno trata de trabajar para sí mismo, y lo que tratas de contagiar. Y eso es pensando, entre otras cosas, en el primero de julio. Después del 30 de junio, hay un primero de julio. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y eso se construye, no es como el hornero que lo construís con el pico, lo construís con acciones. Y yo tengo una enorme tranquilidad, no en la actualidad, sino en mi vida nunca he hablado de lo demás. Nunca hablé de lo demás. Siempre traté de hablar de mi equipo. Es más, pasé 7 años construyendo un equipo político con amplia base territorial. Pasé 7 años construyendo un equipo técnico del cual estoy orgulloso. Ustedes han tenido algunos conversando acá en la mesa. Y estoy orgulloso de esto que ya es una parte de mi cuerpo, que es un programa, y de lo que pensamos hacer con el país. Como que no tengo tiempo para hablar de lo demás. Nunca lo hice, no lo voy a hacer ahora. Bien, no, en este caso, más allá de la cantidad de fake news, el director del Partido Nacional además está denunciando algunas situaciones. Te pasó también con tu libro. Yo todos los días me levanto y tengo una nueva. Eso para mí refleja de las peores cosas de un ser humano. Los peores defectos del ser humano son la cobardía. Porque el que es cobarde es capaz de todo. De todo. El que no tiene la valentía de hacer las cosas de frente, debe ser de las peores cosas de la vida. Yo creo que el cobarde es potencialmente las peores cosas... ¿Pero a quién te estás refiriendo? No, no tengo ningún elemento de prueba, no puedo, no puedo. Es una actitud cobarde. Yo le digo el señor noticia falsa. Claro. De donde provienen, que es una actitud de... Es que no sé. ...de un cobarde. Mirá, el otro día a Jorge Gandini le preguntamos y él dijo... Fíjate que llegó las novedades de esta campaña, ¿no? Lo nuevo, dijo. Una cosa nueva es Juan Sartori. Otra cosa nueva es la campaña sucia. Coincidencia, dijo. Y propuso que todos firmaran una declaración jurada diciendo... Comprometiéndose a decir... Acá ninguno de estos candidatos hizo ninguna campaña sucia contra nadie, bla, 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 bla. Y que todo eso quedaba como prueba. Nadie te lo va a reconocer. De buena fe. Mirá, fueron al Parlamento, firmaron un pacto. Yo no fui. Digo, firmen lo que quieran. Yo no necesito firmar pactos de comportamiento. No necesito. Yo soy así. A mí, por más que lo firme, no. Y todo bien con lo que dice Jorge. Firmen lo que quieran. Ahora, acá hay mucha plata. Hay mucho profesionalismo. Hay dedicación. Y andá a buscarlo donde el diablo perdió el poncho. Por eso hicimos denuncias en Interpol. A ver, estamos perdiendo tiempo. Le estoy sacando minutos de ustedes hablando de esta tenelovela que a nadie ayuda. Yo trato de salirme de la troya. Yo entiendo que... Pero por otro lado... Mi madre siempre me decía... No, es un tema de la campaña. Es más novedad cuando un hombre muerde un perro que cuando un perro muerde un hombre. Es un tema de la campaña también. Sí, bueno, pero lo que queda de la campaña, lo decías recién, es donde están las ansiedades, donde se te pone a prueba. Y hoy en el Día del Observador hablan justamente de asesores de Sartori. Donde mucho se estuvo hablando si realmente eran asesores o no. Su equipo dice, bueno, contratamos más de 100 asesores en todo el mundo. En este caso habla Costa Bonino, que dice que trabajó con uno de estos asesores expertos en campañas políticas hace 18 años y que se alejó cuando llegó a la parte del autoatentado. Como que tiene varias fases y en realidad mal no le fue a este asesor, ¿no? Porque tiene un porcentaje de candidatos que potenció... Claro, Rendón, que llegaron a presidentes. Y él dice lo que se viene... De los cuantos que perdieron y que no tienen tanto conocimiento. Sí, pero lo que se viene ahora es como la parte del ataque. Está el autoatentado, el victimizarse. Y bueno, Luis Costa Bonino, que es doctor en ciencia política, dice ahora que sería bueno que se anticipara el Partido Nacional por la campaña. Lo que queda es aparecer con spots explícitos y agresivos. Y para eso, nosotros estamos sacando tiempo. Pero también tenés que estar preparado para eso. Porque vos serías la principal víctima, sos el que le queda por bajar. Si estás primero en las encuestas. Es así, es así. Puede ser, sí, puede ser. A ver, obviamente que ahí me corre la sangre. Y obviamente que hay momentos que, vamos a decirlo en términos bien criollos, que me caliento. No le voy a mentir. Ahora, ¿cuál es el deber ser de alguien que aspira a gobernar el país? ¿Cuál es el deber ser? ¿Entrar en esto? ¿Realmente perder tiempo? ¿Que la campaña electoral de mi partido, del partido que yo creo que va a elegir a su candidato que puede ser presidente de la República, termine siendo en un ring? Estoy, la verdad, acá en este... Yo sé que hoy va a ser difícil hablar de mi programa de gobierno, pero... No, pero no te lo entiendo, no te lo entiendo. Si sucede el candidato, vos te lo entiendo. Y los entiendo. Ya hemos hablado también. No, está bien y los entiendo. Ahora, acá hay más de 400 hombres y mujeres que soñaron un país. Me dedicaron casi un año a un sueño para esparramarlo en idioma español comprensible, hay acciones. Yo no dejo de emocionarme de la cantidad de gente que cree en esta herramienta para cambiar el país. No dejo de sorprenderme de la madurez de dirigentes medios, de militantes que ya están entendiendo que el próximo gobierno va a ser entre 4 o 5 partidos. Que ya están en sintonía... Bueno, pero eso va a empezar, lo que decís vos, hablás del deber ser. El deber ser va a empezar después del 30 de junio, cuando se vaya a la convención. Y ahí en la convención hay que surgir, ¿no? O sea, hay varios sectores, o sea, dejando de lado las estrategias que han decidido todos los precandidatos de acá al 30 de junio, el 30 de junio en adelante va a haber una convención del Partido Nacional que, por cómo está la interna ahora, uno la ve muy difícil, ¿no? Muy cambiada. Entonces ahí, ¿cuál es el deber ser del que viene primero? Y que, si viene primero, se posiciona mejor para ser elegido como el candidato de todo el partido hacia octubre. Vos sos un poquito más joven que yo, Juanchi, pero te acordás del año 99. Sí. Del año 99. Era piña, piquete de ojo, patada en la canilla. Era, esto es nada. Esto es nada. Esto es nada. Básicamente te diría que entre el 90% de los dirigentes del Partido Nacional que estamos compitiendo, todos sabemos que vamos a ir a una convención, no sé si a elegir el candidato. El candidato seguramente hay chance de que surja de la propia elección el 30 de junio. Y que vamos a ir a elegir un candidato o una candidata vicepresidente que va a ser propuesta seguramente por los compañeros que no sean los elegidos. Dos o tres nombres. Conversaremos, elegiremos el mejor. Para mí va a ser sin problema. ¿El primero va primero? ¿El segundo va segundo? No sé. Ahí dijiste que no va a ser entre los elegidos. No sé, no sé. Pero siempre ha sido así, ¿no? Esta vez, aparentemente, algunos compañeros que están compitiendo ya dijeron que no les interesa ser candidato a vice. Lo que sí... Vos sos uno de ellos, por ejemplo. Lo que sí deberán de nombrar, nominar, alguien que tenga un acuerdo entre todos, no hay unanimidades, pero un acuerdo, un consenso, y que sea un buen vicepresidente de la República. ¿Mujer? Puede ser, sí. Puede ser, sí. Pero no es una imposición... Lo que yo no creo, apelo a acá la periodista mujer, que ninguna mujer quiera hacerlo por ser mujer. Lo que yo creo que no debería ser es no sos por ser mujer. ¿Me explico? O sea, si tenemos una compañera, que las hay, que tiene las condiciones políticas para ser buen candidato a vice, y sobre todo buen vicepresidente de la República, porque yo insisto que el rol del vicepresidente de la República en el periodo que viene no es... Va a ser fundamental. Ahora, pero si Sartor y las urnas lo ponen en el segundo lugar, ¿no? Él va a pedir la vicepresidencia. Dijo que no la quería tampoco. No, no, él. El sector. El sector. El sector, sí. Él tiene una mujer. Claro, que la luz. Vamos a ver, vamos a ver. Sabemos que quiere ser candidata a vicepresidente. Sí, ya lo ha expresado. Lo ha expresado, veremos. Yo creo que va a ser interesante. Esperá, vamos a hacer... Eso se elige por mayoría en la convención. El candidato a vice. Sí, pero... Pero bien, es un acuerdo político, ¿sentiendes? Si vos llegás a la convención sin un acuerdo, demostrás mucha incapacidad. Claro. No, está claro que se conversaba. No, te lo tirás a los leones. Pero depende cuánto vote cada uno también. Sí, sí, sería un circo. No va a ser lo mismo esa convención si vos votás 50, Sartori 20 y la Ranea 20, que si vos votás 42, Sartori 35 y la Ranea 18. No es lo mismo. Totalmente. Totalmente. Por eso es muy difícil, vamos a poner esos dos escenarios, ojalá sea el primero y no el segundo, es muy difícil la construcción hoy. Por eso, les voy a hacer una historia reciente de la elección pasada. El jueves ante las internas pasadas, yo junté a mi equipo, que nos juntamos 22 meses todos los lunes, dijimos, bueno, plan A y plan B. Plan A, ganamos, plan B, gana Jorge. Esta vez no es binaria. Esta no es, gana fulano, gana menganos, gana sultano. Es quién gana o cómo ganamos, si es que nosotros somos los preferidos, y los porcentajes, es lo que vos decías. Entonces, es bien interesante el esquema de combinaciones que tenemos. Plan A, plan B, plan C, plan D. Claro, plan D. Hay que ver lo que dice el 30 de junio. Pero ahí es que, es que hay uno que tiene que demostrar la madurez. De cualquiera de los planes, sean justos, que quepan y que se entiendan. Porque los que son metidos a presión... ¿Le vas a decir que sí al pedido del acto conjunto de Juan Sartori? El domingo nos vamos a ver, seguramente. En el puerto, todos los candidatos, o los que estén ahí. Lo malo es que hay dos actos. Hay uno en Rocha, por el camino de Wilson, y hay otro en... que se organiza hace mucho tiempo. Y hay otro en el puerto. Yo voy a ir al del puerto, seguramente con los precandidatos que estén ahí nos vamos a encontrar. Pero uno específicamente, que esté en los cuatro, en los cinco, a medida de cierre de campaña. Sí, no sé, no sé. Yo estoy corto de tiempo, pero yo no tengo problema. No tengo problema. Además, estoy diciendo que si nos toca ser los elegidos, voy a hacer una campaña de coincidencias con los otros partidos. Quien puede lo más, puede lo menos. Sí, en estos días habló mucho del debate, de quién invita a quién a debatir. Y búsqueda... Te corto para la salida, como se dice. Y no, pero también como un planteo, ayer lo que hablábamos con Amorín Valle, por ejemplo, es un planteo dentro del mismo partido para discutir programas o para informar a la gente. En este caso, es una elección interna en cada partido, qué precandidato hay, qué es lo que propone. Recién decías, bueno, tenés un equipo trabajando hace mucho tiempo y exponerlo frente a los otros precandidatos. Búsqueda había organizado un debate entre el Partido Nacional y te bajaste, ¿no? Fui yo, fui yo. Aparte le dije, muchachos, me hago yo el responsable. Lo llamé. ¿Por qué no quisiste debatir? Y porque venía media enredada la piola y dije, prefiero no. ¿Qué es media enredada la piola? Bueno. Bueno, por eso. Pero no es mejor debatir en ese caso. Hace dos horas que están con el mismo tema, tendrían que darse cuenta. No, no, no. Pero no es una forma también de desagradarla. Me pareció inoportuno y dije, pásenme la factura a mí de esa bajada. Para cerrar el tema este de Juan Sartori, dijiste hace poco en una entrevista con Petinati que Sartori había estado comiendo en tu casa porque tenía una relación con tu hermano, con Juan, y que de hecho habías hablado por teléfono con él hace un año y medio. Dos años más o menos a esta altura. Dos años. Está para la entrevista de Petinati fue hace una semana. Sí, sí. Ahí dijiste año y medio. Bueno, año y medio. No, no, porque no, no, pero te estoy... No, no, no. Yo me estoy corrigiendo a mí mismo. Ah, te está corrigiendo. Te dije hace dos años. Un par de años, sí, dos años. Ese vínculo que ya tenías con él, de todas maneras, ¿no permitió que él te avisara de que iba a ser precandidato? En realidad con Juan, mirá. ¿Y de qué hablaron? No con Juan, mi hermano, con Juan candidato. Yo me había olvidado que había estado en casa. Fue mi hermano que me hizo acordar. Me dijo, mirá, estuvo acá con... Ah, está. Estoy hablando hace como 15 años, 10, 15 años. Después me reuní con él hace muchos años también en su... ahí en su oficina. Me acuerdo que le elogí un libro que se llamaba David contra Goliat. Que te lo regaló. Y me lo regaló. Y después, hace como dos años, me llamó para decirme que me iba a apoyar y después desapareció y después un día me entero que... Y que era precandidato. Que era precandidato. Ahí está. O sea, te llamó para darte su apoyo explícito. No, porque es curioso. Él siempre fue aportante de dinero. Él siempre fue aportante de dinero en la campaña. Recién me decías, se enredó la piola y por eso no lo querías. Y por eso te dije que quieres decir. Ahora estoy contestando todo. Sí, algunas con risas y silencio. Que no me vayan a poner un 12 es otra cosa. Yo creo que te estás... Y tampoco me decís que vuelva en febrero. No creo que te estás limitando a no contestar. Aunque vuelvas antes de octubre y si ganás estamos... Si me decís que vuelva el primero de julio ya estoy. Vuelve y debe rendir más. Esa denuncia de pacto. Yo entiendo que ustedes no entienden como un pacto el algo de secta de sentarse a hacer un pacto. Nos reunimos ahí con... Pero si es una estrategia que no quieras referirte a él o salir al cruce o ir a debatir. Eso es enredor la pila y no debato. Pero pará, pará. ¿Qué estrategia me adjudican ahora con respecto a alguien cuando en mi vida... No hablar de él. Pero cuando en mi vida no hablo de nadie. Conseguime un video que yo esté hablando de lo demás. Hay una durataría pero podemos desafiar a todos los editores. Que yo haya hablado de alguien. Te referís a tu partido. Pero yo... A ver, yo soy muy crítico con el gobierno. Muy crítico. Y... Y he dicho que Tabaré Vázquez que a todos le mintieron a la población. Es duro, es crítico. Ahora, pero yo no me dedico a hablar de lo demás ni a descalificar. Y ni afuera ni adentro del partido. No me gusta descalificar porque, aunque alguno se lo merezca, porque es una falta de respeto a los uruguayos. A ver, para ir rumbo a un lugar, el lugar más importante que puede aspirar un uruguayo que es el presidente de la República, tenés que irte metiendo en ese traje. Y eso es de respeto. Y alguna cosa en ese sentido te arrepentís. Yo que soy la bandera, por ejemplo. No, ojalá tenga 51 años, se termine la presidencia de la República y pueda seguir haciendo la bandera. Bueno, le voy a contar una provocación. Tengo que cortar un segundito. Ven acá, venimos acá a debatar en esta esquina. Te pido un segundito, Luis, por favor, que tengo que cortar que si no me van a matar. No, pero guardate la respuesta para Juan Miguel y después te prometo que te cambiamos de tema. Porque está llegando la selección al aeropuerto y tenemos a Leo Díaz desesperado. Leo, adelante. Bien. Bien.